Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería suiza Sauber porque Sauber anuncia a la piloto colombiana Tatiana Calderón como piloto de pruebas y bueno, esta corredora colombiana seguirá asociada al equipo de Hingwill durante la nueva temporada 2018 en un rol con mayor implicación y bueno, les deseo mucha suerte a esta piloto en su trabajo como piloto de pruebas del equipo Sauber y espero que sea tan exitosa que algún día, no sé, pueda ser la primera mujer en mucho tiempo en llegar a la Fórmula 1 pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao